Atención porque en los pueblos estamos en Beachy Snacks y estamos observando, mira, mira, escucha como toca Meneo. Está tocando el baño, eh, mira. Si nos acercamos, deja de tocar, eh, mira. Y si nos vamos, vuelve a tocar. ¿Qué te parece? Se escucha, eh, el sonido del baño. Bueno, en el último vídeo estuvimos buscando el sitio nuevo de los escarapolos, no lo encontramos, y nos vinimos aquí para ver si había salida, y bueno, Meneo nos dijo, nos dio un par de misiones, ¿vale? Ahora, de momento, tenemos que encontrar a un uvasquito verde, y hemos estado dando vueltas, y de momento no lo estamos viendo, pero mirad esto. ¿Eso qué es? Mirad esta cosa que hay aquí, eh. Esta baba frutada llena de hojas es prueba de que por aquí hay un Beachy Snacks suelto, por lo que se ve aparece de noche cuando no llueve. Ah, ostras, me he dicho. ¿Cuál es que sea este? Este creo que es lo que estamos buscando, el mosquito uvasquito, pero claro, igual sale por la noche. Eh, sale ahí que aparece desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana. De las 4 de la tarde a las 4 de la mañana. Ahora son las 10 de la mañana, no, no va a salir. Entonces tenemos dos opciones. Podemos dormir o podemos ir e intentar buscar el sitio nuevo. Como nos da tiempo hasta las 4 que empiezan a salir los uvasquitos, pues vamos a ver, ¿no? ¡Vamos! No, si no antes. Pillar. Pediros vuestro like, ¿para qué? Para que podamos pillar todo lo que nos hace falta, ¿sí o no? Sí. Tenéis 3 segundos. 3, 2, 1. Muy bien, ya podemos continuar. Bueno, chicos, ya estamos en las cataratas sabor. Vamos a ver si con el tema de las cascadas podemos seguir, eh. Era la segunda, eh. Era esa, ¿no? Era esa. Esta, sí. ¡No! No hay nada. No hay nada. Creíamos que encontraríamos el camino, pero de momento no lo hemos encontrado. Bueno, yo lo único que veo aquí diferente es esto, así que voy a meter aquí... Voy a meter la máquina esta. A ver qué podemos encontrar por ahí, eh. Tira para adentro, Manuel. A ver dónde va. Eh, se va por allí. A ver si es que aquí hay un... No, está volviendo. No. ¡Ah! Igual está por aquí la salida. A ver si hay algún bichisnash dentro, ¿no? Sí, porque la bola esa lo que hace es sacar el bichisnash. Ah, vale, es este, es este. Ahora le va a empujar. Mira, es este. Pues píllalo. Píllalo, píllalo rápido. Un momento, un momento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es este? Peladicho rubí. No lo tenemos. Lo vamos a capturar, ¿no? Sí, captúralo. Vamos a capturarlo, venga. Vale, para capturarlo, como ya tenemos la bola aquí, nos vamos al otro lado y lo ponemos en el otro lado. Y en cuanto salga, lo capturamos. Tenemos que atraer la bichibola. Y ahora nos preparamos, porque seguramente lo va a sacar, ¿eh? Atención, preparaos. Ahí viene. ¡Píllalo! ¡Vamos! Lo tenemos. ¡Bum! Peladicho rubí. Oye, no está mal, uno nuevo, ¿eh? ¿Os acordáis que había que hacer con este? El bote protege su cuerpo, quizás pueda librarme de él. Ama la salsa ranchera. Tenemos que pensar de una manera. Vale, ya está claro lo que hay que hacer. Ya lo tengo. A ver. Yo creo que al bocata ese que va pasando por ahí, que es lo que le gustaba a este, la salsa ranchera le gusta. Tenemos que hacer que le pegue un viaje, igual que nos ha dado a nosotros, ¿sabes? Ahí viene, ahí viene. ¡Mancho al bote de pepe lucho! ¡Sí! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Píllalo! ¡Toma ya, chaval! ¡Qué buena idea, eh, Julián! ¡Claro, claro! ¿Habéis visto? ¡Bum! ¿Qué te parece? A la fresichi le va a dar, ¿eh? Le ha dado a la fresichi blanca. Vamos a por ella. No es blanca. Bueno, no, esta es una fresichi normal, vale. Pero ya la hemos capturado sin... ¿Y a este de aquí arriba? A este de aquí arriba lo vamos a capturar con la trampa. A ver. Ahora ponemos la otra trampa encima. Vale. Tenemos que apuntar. Lanzamos. ¡Y! ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué te parece, eh? Soy un as de capturar bichisnacks, eh, amigos. Pone completo. Sí, hemos pillado a todos. Ahora deberíamos devolver para darles algunos de estos bichisnacks a nuestros amigos para vaciar y que podamos ir a por el mosquito, ¿no? Pues vamos allá. Sí, porque ya son las tres y media, ¿eh? Exacto. Creo que ha llegado el momento de saber un poco más de Pancho, ¿eh? ¿Le vas a hacer la entrevista? Sí. ¿Tienes tiempo para una entrevista? ¿Una entrevista? Vale, pero que no dure mucho. Tengo cosas que hacer. Vale. ¿Quién eres? Pancho a la plancha, granjero. ¿A qué has venido aislarte en pie? Para montar una granja. Es de pocas palabras, Pancho, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué opinas de los bichisnacks? ¿Qué piensas de los bichisnacks? Son molestos, sabrosos y confusos. ¿Por qué son tan desconcertantes los bichisnacks? Pues que no son ni animales ni plantas. No tienen órganos ni semillas, nada. O te los comes crudos o se convierten en papilla. Eso para mí es desconcertante. Es un poco raro, ¿eh? ¿Por qué te fuiste de la ciudad? Porque cuando Lisa desapareció, supe que necesitaríamos una fuente fiable de alimento. Como no había bichisnacks, se me ocurrió cultivar salsa. Aunque habríamos estado bien con los bichisnacks, si no llega a ser por Pepinillo. Es que Pepinillo es un defensor de los bichisnacks. Pepinillo no se los come. Los tiene como si fueran mascotas. Entonces, claro, con Pepinillo por medio está complicado que se alimenten con los bichisnacks. ¿Vale? ¿Por qué no te llevas bien con Pepinillo? Es un ganadero llorica que piensa que los bichisnacks son sus mascotas. ¿Qué ha pasado con Trufina? Oh, cuando llevas tanto tiempo cansado, las discusiones acaban cansando. Se acumulan y a la mínima todo explota. ¿Sabes algo de Lisa? Una tipa respetable, Elisa Berta. En ocasiones intercambiamos salsa por bichisnacks. O por plantas. Para que la doctora Zapanuggets nos proporcione medicamentos. ¿Qué le pasó a Lisa? No sabría decirte. Se pasaba el día cazando. Es un trabajo arriesgado. Podría haberse tropezado y caído. Podría haberla absorbido en un terremoto o haber acabado en un volcán. ¡Eh! El volcán. ¿No os acordáis que hemos visto un volcán en el mapa? Sí. Sí, sí. Eso es lo todo. Gracias por dedicarme tu tiempo. Ten. Lo encontré el otro día excavando. A lo mejor te es de utilidad a la hora de encontrar a Elisa Berta. En fin. Vuelvo al trabajo. Pancho nos ha dado unas notas sobre un dispositivo extraño. Vale. Vamos a ver de qué se trata. Ya que Pancho nos ha dado información, le vamos a alimentar un poco. Sí. El peladicho rubí. Venga. Sí. Buena aquí en la nariz. Qué bien, ¿no? Qué agradable. ¿El gusarrollo? ¿El gusarrollo? Sí, se lo vamos a dar de comer ya. A ver cómo queda. Me gusta. ¿Dónde? En el gorro. ¿En el gorro? Sí. ¿En la cabeza? Bueno, le hemos quitado el gorro. Le hemos quitado el sombrero, ¿eh? No está mal, ¿no? A ver, aquí está la nota que nos ha dado Pancho. La puerta está ligada a unos mecanismos antiguos. ¡Oh! Parece que se necesitarán al menos tres gruñecos para activarlos. ¿Ves? La puerta está ligada. La puerta esa que hemos visto. Sí, es verdad, Maribel. En el anterior capítulo. Y se necesitan tres gruñecos para activarlos. ¡Ah! Bueno, pues ya sabemos algo. Pero ya es la hora de ir a por los uvasquitos, ¿vale? Bueno, atención, porque estamos en manantiales hervidos y esta es la misión que teníamos. Día verde. Meneo quiere un uvasquito verde. Sin embargo, este bichisnax es muy rápido y necesita ser ralentizado antes de capturarlo. Ralentizado significa que tienes que hacer que vaya más lento. Vamos a intentarlo. Atención, tenemos que seguir. Aquí estaba la va... ¡Oh! Mirad eso. ¡Mirad eso! Uvasquito verde. Este engorda y se ralentiza si se come a otro bichisnax. Y ama el chocolate. Bueno, ya está claro. Hay que ponerle chocolate. Tenemos que ponerle la fresichi. Lo siento por la fresichi, pero le vamos a tirar chocolate. A ver... Acércate más. Tengo que apuntar, si no. Ahora, ahora. Mira, mira. ¿Dónde pongo el ojo? Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Mira, mira, mira. Mira cómo se ha engordado. ¡Ahora, ahora! ¡Oh! ¡Se ha engordado como un pollo! ¡Vamos! Toma ya. Voy a pillar otro, ¿eh? Voy a pillar otro. Ahí va otro, ¿eh? Otro que cae. Se queda súper hinchado. Se queda hinchado como, vamos. Alimentar. ¿Qué era lo que querías? No, a comer directamente, ¿no? Cubasquito verde, boom. ¿A dónde lo quería? Ah, en los pies, ¿no? No. ¿Nos ha dicho dónde lo quería? No, no. En la mano, venga, a ver. ¡He aquí la perfección! Los colores son llamativos, ¿eh? Ideas, venid a mí. Es toda un artista meneo, ¿eh? Van a fluir. En cualquier momento. ¡Vamos, ahora! ¡Te lo aseguro! Ah, ¿a quién voy a engañar? No tengo nada. No hay snacks en esta playa que puedan darme la inspiración que necesito. No me digas que nos va a pedir otra cosa. No, se va, se va a la ciudad. Por ende, busca en el desierto. Necesito un look que haga pop. Una mirada que esté caliente, querido. Me encantaría que fueras al cañón chamuscado y atraparas dos palomichos. Vale. Tenemos que atrapar dos palomichos. Afortunadamente, sé cómo hacer. Bueno, vamos a dormir un poquito porque se está haciendo muy tarde, ¿eh? Hasta el mediodía. Venga, vamos a dormir. Va. Que estamos muy cansados. Amanece un nuevo día en Exnaxburgo. Necesitamos encontrar... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, vale. Ah, tiene una emergencia, creo. Tiene una emergencia mañanera. Bien. Bueno, nos hace falta una de las salsas y no la tenemos. Tenemos la ranchera, tenemos la picante, el ketchup y el chocolate. Y la otra no está, pero voy a hablar con Pancho a ver si sabe algo. ¿Necesitas ayuda? Me vendría bien tu ayuda, compi. Verás, nadie sabe cómo se reproducen los michisnacks, pero yo tengo una teoría. Creo que es posible cultivarlos, meterlos en tierra como si fueran plantas. ¿Qué dices? ¿De dónde ha sacado esa teoría? A ver, la mitad de los michisnacks parecen frutas, pero seguro que hay algo más. He visto michisnacks salir de la tierra que antes no estaban allí, nuevos y viscosos. Solo tengo que empezar... Es una raíz y una fruta, así de simple. O sea, tenemos que plantar un michisnack raíz y un michisnacks fruta. Bueno, creo que ya tengo de esto, ¿no? Vale, pues el uvasquito lo vamos a meter, ¿no? Porque ya se lo hemos dado antes a... Vale, hemos plantado un uvasquito y ahora tenemos que plantar un michisnacks raíz como una zanahoria, ¿no? ¿Tenemos? No tenemos, pero vamos a pillar. Vamos para allá. Vamos para allá, ¿no? Ves a las cataratas. Luego, otra cosa que he visto es que en el mail... Atención, porque tenemos correo de Trufina que dice que examinemos una salchiruga tímida con ketchup por encima. También tenemos otro de Boniata que ha perdido su mochila en los árboles cercanos a su cueva. Y uno de Pepinillo que dice... Vio un michisnack el otro día y fue a menor a primera vista. Bueno, esperaba que pudieras añadirlo a mi granero. No sé cómo se llamaba, pero parecía un gran corazón volador. ¡Qué chulo! Esos son misiones secundarias que también están, ¿eh? Atención, porque aquí tenemos a una zanahoria blanca de esas y la vamos a intentar pillar, ¿eh? Es muy fácil, solo tienes que poner la trampa. La verdad es que sí. Aunque la pongamos ahí, creo que la pillamos, ¿eh? Por eso la quería pillar. A ver. ¡Fácil, fácil! ¡Vamos! Nos volvemos a Schnazburgo con el mapa. Aquí está. Aquí. Venga, ya lo tenemos. ¡Bum! Nos habrás dado algo, ¿no? De... He plantado tus snacks. Muchísimas gracias. Ya verás, mis michisnacks van a crecer como nunca. Bueno, hemos completado esta misión, pero no hemos desbloqueado nada nuevo, parece ser. Bueno, después de estar buscando la salsa, no la hemos encontrado, pero no nos va a hacer falta, ¿vale? Porque lo único que tenemos que hacer es... Primero tenemos que hacer que el bicho, el escorpio, les tire fuego a estos, ¿vale? Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Vale. Ahora se convertirán en palomicho. Ya las tenemos. Y ahora lo único que vamos a hacer es tirar chocolate aquí para que vengan los palomichos. Porque les gusta el chocolate. Así que... Muy buena. A ver si vienen. ¡Vamos! Ya vienen, ya vienen. Vale, les mola el chocolate, les mola el chocolate. Ahí vienen. Viene otro. Tírale, dentro, dentro. ¡Uh! Atención y... ¡Vamos! Capturado. ¿Nos pidió dos? Sí, nos ha pedido dos. Pero bueno, el otro va a venir también. ¿Vienes para acá, Manuel? Tiramos ahí, salsita. Míralo, míralo cómo viene. Míralo cómo viene, ¿eh? Hombre, es que por salsa de chocolate yo también, ¿eh? A ver. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¿Qué haces? No, que se la has tirado arriba. No pasa nada. Ah, vale, bien. No pasa nada. No pasa nada. Está todo claro. Es nuestro. Lo tenemos. Vale, pues ahora nos vamos a dárselas a meneo, ¿no? Sí, a ver. Qué ritmo lleva, ¿eh? Bueno, vamos a completar la misión, ¿no? A ver. ¿Qué era lo que querías, meneo? No, a comer. A comer, a comer. Vale, venga. Un palomicho por aquí, que va a ir a la mano. Y el otro palomicho, ¿dónde se lo ponemos? A la otra mano. A la otra mano es que lleva el mosquivicho ese. ¿Aquí? A un pie. A este, venga. Ahí está. A ver. Oh, doy vergüenza ajena y tengo menos ideas que nunca. Lamentable, lamentable, lamentable. ¿Qué dices? Qué mal, tío. No le hemos ayudado, entonces. Cielo, a mis disculpas por meterte en ese infante lío. Todo sea por amor al arte, que no tiene precio. Intuyo que no funciona y creo que ya sé por qué. Faltan bichisnacks. Faltan bichisnacks. A que me dura sobremanera volver sin mi nuevo single, seguiré amando la música y saludando a mis adorables fans. Aloha, cielo. ¡Eh! Bueno. Oye. Parece que sí, ¿eh? Hemos hecho que vuelva, hemos hecho que vuelva, ¿eh? Pues misión cumplida, ¿no? Ya podemos descansar. Madre mía, estaba ya cansado, ¿eh? De tanto recoger bichisnacks. Bueno, pues nos vamos a ir a dormir en este sitio tan bonito. Aquí vamos a echar un sueño, ¿no? Sí. Y en el próximo capítulo seguiremos con las misiones. Entre otras, intentar encontrar los escarapolos, que se nos está resultando difícil, pero será lo que intentaremos hacer. Pero eso será en otro vídeo, porque este... Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo. El parque de atracciones encantado. No se lo digas a nadie. 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 CC por Antarctica Films Argentina